Hay que ser de este otro hielo, que se llamaba desde el bosque Porque yo estaba solo así, que tenía mucho miedo De chiste mi amor, que me buscé volví y seguí a ver Hay un teléfono de pobreza, amor, que quiero que me digas si es Jesús Si tú quieres auto, quiero que tú me lo digas, me lo digas, por ti yo me moriría Si tú quieres auto, quiero que tú me lo digas, me lo hace mi corazón, por ti yo me moriría ¿Quién está rozando? No, 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 no que me amó y tu hijo, es mi serio, y en donde no es mi serio de ver, que te dejo lo deshonestado, a un cielo que digas bien que tú tienes, a un rato que te da razón, y yo te recuerdo que te quiero. Siento que eres a uno, o yo te puedo diga, siempre va a que me volaba, Y yo me moriría, si algo te desahogo, quiero que te puedo digas y te abaste mi corazón Y yo me moriría ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Si tú tienes ahorro, quiero que me lo digas y te abaste mi corazón, por ti yo me moriría Si tú tienes ahorro, quiero que me lo digas y te abaste mi corazón, por ti yo me moriría Y yo voy a estar a río en mi vida, aunque tú calles de tu herida Y yo me moriría, aunque no hay más contigo, siempre voy a cumplir ¡Ay, lucha, lichón! ¡Hey! ¡Ay! ¡Aganchado! ¡Ay, déjame a ver! ¡Y mi corte son! ¡Aganchado! ¡Hey! ¡Y el aplauso para ustedes, los bailadores de la noche! ¡Qué bueno! ¡Y el aplauso para ustedes! Gracias.